Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo ver la lista restringida en Instagram, es decir, la lista de todas las cuentas que hemos ido bloqueando en Instagram. Bien, esto funciona del mismo modo, ya sea que tengáis un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Instagram nos permite bloquear usuarios, para que estos usuarios no puedan interactuar con nosotros. Bien, si queréis ver la lista restringida o la lista de estos usuarios bloqueados, nos iremos a nuestro perfil, abajo a la derecha. Y ahora pulsaremos encima de las tres rayas que aparecen arriba a la derecha. Deslizaremos hacia abajo y rápidamente encontraremos este menú de cuentas bloqueadas. Pulsaremos encima y aquí veremos la lista restringida, es decir, el listado de todas las cuentas que hemos ido bloqueando. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier otra pregunta, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias.